Y bueno, yo soy Raidboost, vamos con el Templo de Libra. Sí, vamos a ver qué nos depara. Toca más, Caballeros del Zodíaco. Andrómeda. Creo que en esta casa no se hacía gran cosa. Encontrábamos a Yoga congelado. Bien. Aparece la armadura de Libra. A lo mejor voy a pelear. Órale. Para salvar. Yoga. Gracias, maestro. 12 piezas. Bien. Elegimos una y ya saca. Ahí está, ya la va a sacar. Aguanta Yoga. Como la sin emoción. Esa es la imagen más gay de todo el juego, según los críticos. Pero yo cuando la vi, no me pareció de todo mal. Ahí está. ¿Qué es todo? Ushala. Bueno. Esto nada más fue como que la introducción. Ahora sí, vamos con Milo de Scorpión, la aguja escarlata. Vaya, de volada llegamos a Scorpión. Eso me agrada. Vas a ver hasta... Todavía nos falta un nuevo camino. Prepárate. Sigue. Vamos a ver los retos. Contra Milo. Se ve bien. Se ve bien el Milo. Cargando. Ejecuta a guardia. 15 veces. Gana sin ser lanzado. ¿Me iban a lanzar? Así somos los caballeros de bronce. Ven para acá. Como que está medio guay este Scorpio. No hace nada. Párate, güey. Ándale. Atrás de ti, mi cuate. Púdrete. Párate. Párate. Sácate con tu guja escarlata por otro lado. Tómala, que buen pegazo Vamos escorpión, párate Me estás desfraudando Bájate de ahí, maldito Ven Dame con confianza, tengo que utilizar Mi golpe de 15 de guardias Antares, ni que ocho cuartos Órale, si no te voy a matar, eh Ven para acá No más, está mi chafa este escorpión, ve No me hace nada Tres Ah, con que me la aplicaste, si Te voy a agarrar Tómala, maldito No cao Ahora sí ya Creo que ya hice mis 15 de guardia ¿Qué? ¿Qué tal una paradita? Ven para acá escorpión Voy a hacer mi poder Porque tú eres medio güey Ah, cállate, coltón Tres a otro lado Mojero, Cosmo Órale, con Mojero, Cosmo, eh Vale No, pues Aquí estoy No, pues ¡Suscríbete al canal! Y ahora muere Vale, te salvaste, te morí Estuvo muy chafo este escorpión, pero Todo sea por conseguir los desafíos Creo que me faltó el de abajo, ok Me lanzaron Pero no importa, va la venganza Porque la batalla de escorpión es de Yoga Y ahora sí me va a poner loco Ya llegué renovado Sí, gracias a Shun estoy aquí escorpión Así que ha llegado La hora de que empiece ahora sí la diversión El otro nomás era Entrenamiento Vamos escorpión ¡Órale! ¡Órale! ¡Ahí va a ser mi séptimo sentido! ¡No! ¡Qué desgraciado! ¡Apoco te quedas a cubrir! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! Tío, ya me lanzaron Estás poniendo más loco, ¿eh? ¿Qué tal mi jefe sin lograr, eh? En el primer juego no la aprendí hasta que pelea con Camus ¡Hijo de todos modos! Vamos a probar mi séptimo sentido, ¿de qué se trata, eh? Acá estoy, maldito Es divertido Pegarle a Este güey Atrás de ti No hagas Antares Ah, cómo molestaba el Antares del primer juego Inclusive hasta Había un desafío Para ganar un trofeo ¿Qué era que no te diera Antares? No lo hizo ¡Fistera! ¡Fistera! ¡F illegally! ¡Fismando este directo! Maldito, este botón que te quitaba Maldita sea Nada más me vas a lanzar una vez Pero no sé cómo me lanzaste, maldita perro Púbrete en el infierno Cuento tu séptimo sentido Vete a volver a otro lado Cáete ya de aquí Buen combo Muere, maldito Exposión de Aurora Tengo otra No manches, me desespera este maldito desgraciado Me lanzó una vez Bueno, lástima Ya lograré el desafío que me faltó Sí, no importa Ah, no, sí lo conseguí, mira No me la contó tanto Ya, andaba Ya andaba triste Porque no había conseguido mi desafío Bien, todos Sientes el poder ¿A poco vas a... ¿Otra batalla más? No Está bien que no pelee contra Libra, pero La segunda parte, no, ya no Vámonos a la siguiente casa Ya Date por vencido ¿O qué? ¿Vas a pelear en serio? Mmm, está Está bien Al parecer a Scorpion le gusta tres veces contra Milo Ya ha cumplido los desafíos Así que vamos a tratar de hacer técnicas más fofas Ah, hay un pequeño levantar Me gusta que te traba este cuadro Te dejé medio débil Acá estoy Ah, no te parases a tiempo Ay, güey, qué güey soy Y ando haciendo otras mamadas que no debo de hacer Es que andaba probando mis clínicas más fofas El infierno Como esa Órale Sácate contra el 3 a otro lado Séptimo sentido, eh Mamito dorado Dice que más ataque Entonces no dejamos que le ataque Haito, haito, haito Ese golpe como que te deja Medio, medio No deberías de ocuparlo tan seguido Deja que me ataques Y vas a Vas a chupar faros, eh Quiero que me ataques Quiero que me ataques Quiero que me ataques Atácame Atácame, atácame, atácame Quiero que me ataques Vamos Quiero que me ataques Eso, mero Eso, mero Sabía que ibas a hacer eso Polvo de diamantes No, que no, maldito desgraciado A verdad, párate, güey O te paro yo Sin galazos, órale Órale Mi técnica de camus Hijo de tu madre No, mero Espérate, güey No, no, espérate No, no Te vas a hacer más mal ¿Qué no debes hacer? Tú ya estás muerto Eso es trampa No sé Ni que tuvieras de hacer No sé Bueno, sí lo tienes Pero eso no es No manches Estabas loco, eh Clasificación S Un caballero es invencible Otro poco y pierdo Mi clasificación S Pero Lo conseguimos Empecé medio frío Pero ya agarré Ya agarré calorcito Por la aguja de Antares Ríndete Las quince estrellas De la constelación de Scorpion Sin el poder de tu armadura Hubieras muerto Así ¿Cuántas veces lo he escuchado eso? Bien Sigamos a la siguiente casa Después de que Milo se hace Mi aliado Bueno No en el sentido estricto Pero Ahí está Perfecto Ya está disponible Y ahora vamos con el Templo de Sagitario Al parecer Igual nada más Vamos a pasarlo Por encima Porque aquí no hay rival Y ya vi que hay tres Peleas más adelante Vamos a ver La última petición De Aioros Y en la armadura De Sagitario Me quedan pocas horas Me gustan los dibujitos Me trae buenos recuerdos Aquí está La armadura De oro de Sagitario Yo tengo el casco ¿Cómo la ven? Es una locura ¿Qué le ha pasado? Ya sabemos la historia Me quiere apuntar Y deja Un mensaje Vamos a ver qué dice Vamos a ver Vamos a ver Ya le dan un mensaje No le dan en emoción Aioros Que protejamos a Atena Bien Tanto para eso Entre todas las estrellas Vámonos Hemos pasado la casa de Sagitario Son muy rápidos Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Se vienen tres Viento Se pone interesante esto ¿Contra quién vamos primero? Pues contra Vamos en Ordo Ahora no así Shura de Capricornio Se pone emocionante esto Shura El hombre de la espada sagrada Ya le toca Al dragón Shiro Darse unas pataditas Con este Ja ja Orgullosa de su espada Guardián del templo Lo lamentarás Vamos a ver Qué nos depara Esta batalla Shiro Contra Shura Armadura de oro Vamos a ver Qué me piden Remata con un ABB Ah chingay Y sé cuál es Bueno Un cabrito Se me tocó un cabrito Tarda mucho en esquivar Este Shiro Está medio Wey Ah zapatola de clásica De Oralín Párate wey Como que está Muy inmenso este Ah Ah Dragón ascendente Y toda la cosa ¿Qué? ¿Qué? Ya muérete Nocau Capricornio Pelea Ah ya me acordé Que aquí Ay wey Si no pasaba Su espadita Su espadita Ah Cate a otro lado A hacer tus cochinadas ¿Quieres probar Mi poder? También te lo muestro Deja que me des Ah Si me la aplicaste ¿Qué? Andamos tirando Los dos Contra el aéreo De que es corta ¿Eh? Estabas medio Wey Ya te estoy dejando Que te luzcas No Sácate Hasta la segunda parte Cuando mi armadura Me la rompas Entonces hablamos Pero mientras Soy más fuerte Que tú ¿Cómo la ves? Hasta que no te deshagas De mi escudo del dragón Ay wey Ahí me la va a romper Me quiere romper Mi mandarina en gajos Este desgraciado Esto me recuerda Al pasado Cuando jugué La batalla Del santuario Vamos Por Ayoros Acá estoy Acá estoy Ah Me quitaste Mi poder Hijo De todos modos Atena 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 Tomala ¿Eso será Un golpe a bebé? Pues quién sabe Pero Clasificación S No Creo que ese no era Bueno A la próxima Lo remato Con otra cosa ¿Por quién me tomas? Ahora sí ya ¿Quieres que me quites La madura O me la rompas Mejor dicho? Ahora sí Se pone buena la cosa Solamente así Me puedes ganar ¿Verdad? Desgraciado Ya ni por qué Logré la clasificación Ese Me respetas Pero está bien Sube más Tu ataque ¿Por qué? O sea Inoxi Dará Excalibur ¿Qué? ¿A volar? Papacito Estás muy lejos Hijo de todos modos Ven para acá Ven para acá Hijo de todos modos Todo por Por quererte Aplicar el Hijo de todos modos No te dejas que te agarre, maldito desgraciado, está bien, me gusta. No te dejas que te agarre, maldito desgraciado, está bien. A volar, pajarito, pero ya párate, ya es algo de provecho, capricornio, me estás quedando mal, ¿eh? ¿Qué sirve que te dio más poder? Ya no tengo armadura. Y tú sigues con tus cuchilladas, ¿no, man? ¡Te me escapas! Por lo menos eres el evitador de mis ataques superpoderosos. ¿Pero cuánto vas a aguantar? Si, volando por los aires. ¿No te encanta volar? Creo que te equivocaste de signo, hubieras sido del águila. ¡Ve! ¡No te paras! Ya, párate. Bueno, te gusta el suelo, está bien. Por eso eres capricornio. Pero Asa, algo Estás dejando Mala a tus fans Órale, párate ¿Séptimo sentido? ¿Me la aplicaste? Te quiero agarrar con el golpe del ataque A ver si ese era un golpe a bebé Lo echo por Athena Ya si no era Pues ya no sé cuál era Luego lo investigaré Ahorita ando en No, no era Lástima Luego lo investigo Ustedes díganme en los comentarios Me he perdido desde el desafío Lástima Pero hemos acabado ya con Capricornio Ahora sí, vámonos a volar Les digo que a este cuate le gusta volar Mira, ahorita va ¡El último dragón! Para que vuelves más alto Capricornio Porque vi que volabas demasiado Así que, vámonos Así que, vámonos Temer se corre al acuario El cosmos Ahí está volando como le gusta El último dragón El último dragón Tiene algo la técnica prohibida Ya Nos quedamos sin Chiru Bueno, está bien Me deberían de dar A Chiru con la armadura de Capricornio Oh my god Así que, órale Préstala Pero que la pueda usar yo No es envidioso Bueno, ya Vámonos con Acuario Porque esos cuates No sé qué están haciendo Shura de Capricornio Está disponible como personaje Ya puedes ver el modelo De Shura de Capricornio Lástima Bueno Vamos otra vez con Acuario La batalla contra Camus Ya peleamos contra Camus Una vez Así que Vamos a pelear esto La venganza Bien Voy a mostrarte Lo que es El ser absoluto Capricornio me decepcionó Pensé que iba a ser más rudo Como que en este juego Scorpion y Capricornio Eran muy buenos Y Me están quedando a deber No permitas que tu arbitrario Use ningún ABB Alcanza al menos El rango A Órale Vamos a ver Cuál es el El ABB Correr Correr Ataque Lo hubiera visto acá Pero bueno Carga de Cosmo Big Bang Combo 1 Combo 2 Combo 3 Lanzamiento especial Lanzamiento Quién sabe cuál será Pero bueno No importa Vamos a alcanzar El rango A Vamos Vamos a hacer igual Que tu Capricornio Tu chile es buena Verás Como debe de ser Ya congelándome Polvo de diamantes Si yo sé que nunca te ha Funcionado Pero nada más era Para alistar Tu propósito El polvo de diamantes No te da Contra El camus de acuario Pero que tal Te distraigo Mira Yo también lo puedo hacer Pero aguantame Porque ando medio cansado Ya Aguanta para Aguanta para acá No manches Todo por hacer El poder Aguanta para acá Ahora ejecutando Ahora ejecutando Por ahora Déjate la muestra Camus La mía Que tal No sé que andas Congelando Pero Ahora Eres bien bueno No esperan menos de ti No esperan menos de ti No esperan menos de ti Ahora lea Este va a tu séptimo sentido Si me das Te voy a dar ejecutando Ahora Yo también puedo aplicar Mi último sentido Como ves Uy no manches Está loco Este acuario Como te hizo daño Un poder tan débil Como el Pueblo de diamantes Ese acuario Y estabas a tu máximo Y estabas a tu máximo Andale un golpe bajo Para que te quítelo Tienes que probar Mi ejecutación de Aurora Atrás de ti Acuario Tengo el máximo poder Me moví tan rápido Que necesitaba Mucho cosmo Bueno Mucho Bien Tenías que probar Mi técnica Ahora le tienes El máximo Peleas bien Te agarré Uno que no te hacía Nada El polvo de diamantes Fue como Clasificación B Pero bueno Me imagino Que va a haber revancha Si No manches No me aplicaron Ninguna Bebé Vamos con una revancha Habrá revancha O no habrá revancha Yo creo que no No lo deberían de poner Porque ya peleé contra él En la casa de De Libra Ya me volví a congelar Pero ahora sí Lo puedo romper De menos Doscientos De ser absoluto Bien Ahora sigue la venganza Ahora sí Ahora sí Vas a ver Lo que es Buenos camos De acuario Si ya sabía Que iban a ser La venganza Esta batalla Se ha alargado Mucho Bien Debe ser de camos Párate camos De acuario Párate Párate ¿Dónde crees que vas? Ah Te atoraste ahí No tienes miedo Camus Estoy atrás de ti Estoy atrás de ti Atrás de ti Mi cuate Lo siento Camus Pero ahora sí Te conozco muy bien Tus indicadas Mabufas Bueno No tan bien Pero Hijo de todos modos Ahora sí Me la aplicaste Aplique mi séptimo sentido Cuando tu ataque Iba para mí ¿Qué tal? No te agarré No me espantes 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 No estoy muy susceptible En tu espalda Maldito Me encanta Me encanta Cuando se ponen más Poderosas Bien Clasificación S Exacto Pues yo soy Raidbus Y nos vemos En la siguiente parte Ya para dar fin A las 12 casas Así que Hasta la próxima Ejecución de Aurora ¿Qué Campus ¡Para la próxima La próxima Te suffacan ¿Qué Campus Las noches Chivote Son 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video